Muchos se ponen a pensar y dicen Doctor, yo he escuchado personas de que les hicieron un electrocardiograma una prueba de esfuerzo un ecocardiograma y salió todo bien pero aún así me contaron que le di un infarto ¿Cómo puede ser esto posible? Pues bien, en este video les voy a explicar las razones detrás de esto Ustedes se sorprenderán al ver que el 50% de los infartos que uno puede tener no son por placas de grasa grandes que dan síntomas y que dan cambios en las pruebas Y tú dices, ¿y ahora qué hacemos? Bien, vamos paso a paso Primero, lo que yo siempre les he explicado en este canal es que para que uno vaya enfermándose del corazón y principalmente en este caso de las arterias es un proceso de toda la vida Cuando nosotros nacemos normalmente en nuestras arterias si no tenemos alguna anomalía genética alguna malformación estas de aquí están libres de placas de grasa y están protegidas y el flujo sanguíneo va normalmente para llevar el oxígeno y los nutrientes a nuestro tejido Pero con el paso de los años y los hábitos que nosotros adquirimos y la verdad es que en la actualidad los hábitos cada vez son peores muchas enfermedades que antes aparecían a los 40, 50, 60 años hipertensión, diabetes actualmente se ven en personas muy jóvenes por debajo de 30 años, 20 años y en hasta adolescentes ¿Qué nos dice esto? ¿Qué más rápido nos estamos enfermando por el estilo de vida industrializado, globalizado altos alimentos procesados el estrés, la falta de sueño ¿Y esto qué va a pasar en nuestro corazón? Nuestras arterias desde ya tempranas edades van a comenzar a formar algo llamado estrías grasas que son como pequeños filamentos que se depositan debajo del endotelio que es la capa protectora que recubre la cara interna de nuestras arterias y por donde va el flujo sanguíneo fácilmente algo llamado el flujo laminar que va pasando tranquilamente pero cuando nosotros comenzamos a tener estos malos hábitos y ahí viene la parte importante inicial del video es ¿Qué hacen que se nos enfermen nuestras arterias? Estamos claros que la hipertensión arterial mal controlada que hace que vaya dañando este endotelio presiones muy altas lo van rasgando el aumento de peso haciendo que nuestras arterias trabajen mucho más para llevar el flujo sanguíneo el sedentarismo hace que las paredes y las arterias se vuelvan más rígidas con el tiempo se deposite más colágeno y se hagan por así decirlo como de cemento no tengan su actividad normal de dilatación pierdan el óxido nítrico una alimentación alta en procesado muy alta en sodio baja en potasio bajo en fibra el exceso de grasas saturadas peor aún grasas trans la resistencia a la insulina la prediabetes diabetes tóxicos como son el cigarrillo el alcohol algunos tal vez medicamentos que de forma crónica pueden pasar molestias como pueden ser los corticoides y el colesterol elevado que sabemos que hay diferentes moléculas el colesterol malo el colesterol bueno del malo no siempre todo es malo hay que ver si son de moléculas pequeñas pero esto es para otro video que lo tengo acá interesante si quieres saber un poquito más de si verdaderamente el colesterol LDL es malo todos estos factores confluyen a que estas arterias en su endotelio en la parte más interna que yo les mencioné vayan lesionándose y vayan formando pequeñas ya no estrías sino placas de grasa y estas placas de grasa son las que nos deben preocupar estas placas de grasa se pueden depositar en las carótidas en el cerebro en las arterias cerebrales en las coronarias en la aorta principalmente en el callado en su nacimiento en las arterias renales y en las arterias periféricas o sea afecta todas las arterias y si tú tienes una placa de grasa en un lado lo más probable es que puedas tener en otro lado si tengo en el corazón pudiera tener en el cuello o acá en la cabeza eso es otro dato interesante ahora si te está gustando este video estás aprendiendo mucho estás entendiendo por qué nuestras arterias se enfermas deja un like comparte este video en tus redes sociales a tus amigos a las personas que les pueda ayudar dale al botón de suscribirse para que se tienen las notificaciones y te esté avisando de otros videos interesantes como estos que te pueden ayudar a estar más sano no pierdes nada y ganamos todos porque tú estás ayudando a que otra persona se entere y pueda cuidar mejor su corazón y bien entonces tenemos claro cuáles son estos factores que enferman nuestras arterias y yo les dije las placas de grasa es el problema estas placas de grasa cuando están en nuestras arterias forman como unos bultos y ustedes imagínense que esta es la luz de la arteria si ustedes la ven por ahí pasa todo muy bien pero cuando existen placas de grasa van tapando como ustedes ven la luz de la arteria si y esto disminuye el flujo sanguíneo pero nuestro cuerpo en reposo sin mucha actividad es inteligente y puede lograr llevar el flujo sanguíneo al corazón cerebro y al organismo pero conforme estas placas van creciendo creciendo van obstruyendo más la luz y ustedes ven que deja un pequeño espacio placas por encima del 70% esto se lo puede ver por una angiotomografía por un cateterismo cardíaco y esas placas que pasan del 70% cuando nosotros nos sometemos a una prueba de esfuerzo puede ser en una banda puede ser por medio de un PET scan con radiosótopos puede ser con medicamentos como la dutamina que hacen que estas arterias trabajen más cuando estas tienen ese grado de obstrucción ahí con el esfuerzo manifiestan síntomas dolor de techo me canso al subir las escaleras al hacer el esfuerzo que siempre tengo y si me hago las pruebas van a salir cambios en el electrocardiograma alteraciones que nos van a decir ok estas arterias están enfermas y ahora si estas arterias están muy 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 tapadas o sea no hay casi nada estos cambios pueden aparecer en reposo de ahí que los electrocardiogramas en reposo y el ecocardiograma en reposo salen alterados pero como ustedes vieron si no hay una obstrucción importante los exámenes en reposo pueden salir normales esto es un dato clave y en el esfuerzo al trabajar más el corazón ahí recién se manifiesta y ustedes deben saber que el 50% de los infartos ocurren en estas placas que tapan entre el 50 70 al 90% entonces ¿qué pasa? que hay placas menores del 50% así así o muy pequeñas y esas placas también provocan infarto y esas no se detectan con un electrocardiograma con un ecocardiograma con una prueba de esfuerzo y todo sale normal y tú dices ok ¿qué pasa ahí? es que recuerden que la placa no solo es una placa de grasa sino que tiene que tener también otro que le da el factor más explosivo el que se puedan romper y es la inflamación la inflamación los reactantes inflamatorios todo esto genera que ese endotelio que es la capita que está aquí encima aguantando la placa por así decirlo de que no se rompa se pone más frágil se pone blanda y a eso se le llama una placa inestable y las placas inestables son las que más fácil se les hace romperse y formar un trombo que tapa la luz ok entonces estos son placas que se rompen y llenan y forman un trombo un coágulo y eso nos da un infarto puede ser cerebral cardíaco o en la parte periférica entonces si ustedes tienen en cuenta puedo tener todo normal pero si mis placas están inflamadas vulnerables que se les dice estas de aquí igual pueden romperse y darnos un infarto y tal vez no he tenido ni un síntoma no he tenido mayor cosa y ahí todos nos alertamos pero que puedo hacer yo si puedes detectarte si tienes las indicaciones para hacerte los estudios puedes hacerte por ejemplo un eco de carotidas y puedes encontrar placas puedes hacerte una escor de calcio que es una tomografía simple donde se ve el calcio y se asocia que si tienes calcio en las arterias puedes tener placas de grasa o si hay indicaciones no es hacer por hacerse obviamente una angiotomografía para ver las características de estas placas o un cateterino pero antes de eso si no hay indicación y tú dices cómo yo puedo evitar que se me formen esas placas o si ya las tengo formadas que no se rompan la clave es cuidar esos factores de riesgo la buena alimentación el aumento del consumo de potasio más fibra que comiences a hacer ejercicio que tus arterias tengan ese elástico normal que reduzcas peso que duermas bien que bajes el estrés que es un gatillador de infarto que controles tu colesterol tengas tu presión arterial en buenos valores todo esto reduce la inflamación porque la inflamación es como el fuego y todos estos factores es echar gasolina entonces cada vez que tú le pones gasolina esa inflamación se incendia y ataca esas placas y fácilmente se rompe si lo ven como depende mucho de nosotros y por eso teniendo claro esto uno puede cuidar mejor sus arterias y estar en mejor estado de salud y que no te pase nada de estas cosas que tal vez has escuchado o has visto te ayudó este video aprendiste mucho entendiste cosas que seguramente en ningún otro lado te han explicado pues hazmelo saber aquí en la zona de comentarios qué cosas te han interesado qué otro video podemos hacer o qué tema más interesante quisieras del corazón y comparte tal vez tu experiencia que le puede ayudar a otros busca en mis redes sociales otros videos interesantes como Dr. Ricardo en TikTok Instagram YouTube en Shorts y en Facebook y si quieres una segunda opinión sobre tus exámenes laboratorios ver qué está pasando que te explique mejor tus condiciones como ustedes pueden ver en Instagram de las diferentes citas de diferentes lados que logran las respuestas a sus preguntas puedes buscarme en www.drricardofreile.com slash reserva y separarme una cita para conversar cara a cara contigo sin más como siempre esperando que este video y toda esta información les ayude a estar más sano no se deben olvidar que esto es lo que tu corazón necesita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!